Arriba más arriba, con su alegría, con sus canciones Amapolita, Amapolita del Norte, si, así, así Sigue cantando, sigue cantando Y todos seguimos bailando con ella Sigue bailando Chulito, sigue gozando mi amor Sigue bailando Chulito, sigue gozando mi amor Con un chico huancaíno, mi guay no lo bailarás Con un chico cicaíno, mi guay no lo gozarás Con un chico huancaíno, mi guay no lo bailarás Con un chico cicaíno, mi guay no lo gozarás Para no desperdiciar y solo para bailar, gozar y zapatear rico Así Si quieres bailar conmigo, dame tu mano mi amor Si quieres gozar conmigo, dame tu mano mi amor Soy solterito, me dices, mucho cuidado mi amor De tu mirada tan dulce, enamorada estoy Me dices, soy solterito, mucho cuidado mi amor De tu mirada tan dulce, enamorada estoy Baila mi guayla, goza mi guayla, con alegría lo gozarás Con un guancayino, un cicayino, una vuelquecita te vas a dar Baila mi guayla, goza mi guayla, con alegría lo gozarás Con un guancayino, un cicayino, una vuelquecita te vas a dar Esa zapatearita Si Que costadito, apegadito, pechito con pechito, cachete con cachete Eso ¿Lo ves? ¡Ey! Los amigos de guancayo, guancabelica, auca la orolla, junín, cerro de pasco Con amapolita del norte Eso, 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 eso sí Ahora, ay, 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 así se goza Sí ¿Qué? ¿Qué?